Guillermo Ochoa llegó de manera oficial al Salernitana de la Serie A y el guardameta mexicano ya fue presentado de manera oficial con su nuevo equipo este viernes en redes sociales. El portero de la selección mexicana incluso ya pudo conocer las instalaciones y compartir un momento con sus compañeros en el entrenamiento y festejó posterior por la navidad. La llegada del exjugador de las Águilas de la América provocó de inmediato una enorme reacción y expectativa por verlo debutar. Y ante todo esto, ¿cuándo debutará Memo Ochoa? La fecha establecida para ver el regreso de Guillermo Ochoa en tierras europeas se dará en los primeros días del 2023. La fecha establecida para ver en acción al mexicano es el 4 de enero en actividad de la jornada 16 de la Serie A frente al Milan, cuadro que marcha segundo en la clasificación general. Al momento, el nuevo equipo del mexicano se encuentra en la posición 12 del campeonato italiano con la única misión de lograr la permanencia. Y ante esta llegada, uno de los jugadores que aseguró que nunca es tarde para regresar y volver a comenzar fue Andrés Guardado quien le deseó lo mejor a Memo Ochoa. Le deseo todo lo mejor a mi compadre, sé que él tenía ganas de regresar a Europa, nunca es tarde, creo que hoy en día el deporte, sobre todo en el fútbol, los veteranos, sobre todo en Europa, creo que se les da un valor muy grande y ojalá pueda seguir demostrando unos años más el buen portero que es, ojalá que pueda tener grandes torneos acá. Así lo declaró el principito en declaraciones recogidas por Tutomercato Web.